Buenos días, amables radioescuchas de Batero Digital. El día 5 de julio, el país está envuelto en unas elecciones presidenciales y congresionales, de la cual va a decidir quién será el nuevo presidente de la República. En este tiempo de crisis, se necesita un líder que pueda llevar al país por las mejores situaciones, que pueda ser capaz de hacer un trabajo en favor de la nación. Hay tres candidatos de los cuales uno será el ganador. No necesitamos un líder que reparta sacchichón, que dé agua y que dé pan o gas. Necesitamos un líder que tenga idea, que presente un plan de trabajo en favor de la nación. Un líder que no esté tan cuestionado. Un líder que tenga una idea clara del país que queremos. Es una situación difícil que solamente usted, con su voto, puede decidir quién será el nuevo líder que va a representar a la nación como presidente. En los actuales momentos que vive el mundo, en esta situación de esta enfermedad global, se necesita un líder con idea que sea capaz de articular con los demás líderes mundiales, de plantear ideas para llevar al país al desarrollo sostenible. Necesitamos un líder que tenga la experiencia, que pueda manejar el país para corregir toda la situación que atraviesa la República Dominicana. No hay tiempo de inventar, se necesita un liderazgo consciente que sea capaz de resolver los problemas de la República Dominicana. El país está en crisis, hay un desorden global, hay la falta de oportunidad, hay inseguridad, se necesita una política de empleo, se necesita una política general de educación para tener una educación digna. No, no necesitamos un líder que no pueda responder a estas necesidades. Hay una crisis social donde se necesita la creación del Ministerio de Servicios Sociales para depolitizar las ayudas económicas que da el gobierno. Necesitamos un líder que pueda responder a las necesidades del pueblo, al transporte, a los servicios. Un líder que tenga una visión de garantizar el agua como un derecho humano en la República Dominicana. Ese líder solamente tú puedes elegirlo en el 5 de julio con tu voto. No te lleve de lo que te están dando, vota por tu conciencia, vota por ese líder que tú creas que va a representar mejor al país y que puede llevarnos al camino del progreso. Ese líder está en tu mano y con tu voto y el de tu familia puedes decidirlo quién será ese líder que representará a la nación en estos momentos difíciles. Un líder que te garantice estabilidad, seguridad, seguridad social, empleo, una educación digna, los servicios, que sea capaz de parar, darle independencia a la justicia para parar el alto índice de corrupción. Ese líder está en tu mano y el 5 de julio, no te equivoques, vota por el líder que tú creas que va a representar el país en estos momentos difíciles.